Cuéntame, es que, no estés mal, no estés mal, es que no puedo, no puedo, no puedo hacer nada si me dices que te pasa, aquí estamos en confianza, no tengo problema. Es como una semana que no sube videos, hijo puta dijo que iba a subir video ayer, no te aflijas, no te aflijas, ya va a subir video y nos va a encajar un video de 20 minutos, pero bueno, es lo que hay, hijo puta no sabe, no sabe administrarse los tiempos. Pero no te aflijas, no te aflijas, ven aquí, abrázame, va a estar todo bien, ya va a subir video. A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí no estás, aquí estás, ahí está, ahí tenemos, ahí tenemos a Raizvaler, él está comiendo, ¿qué estás comiendo Raizvaler? Está comiendo un pedazo de piso, tiene relleno de nieve. Ah, muy bien, me parece perfecto. Es que, cada vez que ustedes me ven, siempre me destrozan, entonces me acostumbré tanto a comer piso que, bueno, me empezó a gustar. Ah, bueno, ¿algún otro problema con los clanes latinoamericanos? No, no, para nada, ya están solucionando, si vas al laboratorio, ya me están buscando una cura. Ah, ¿sí? ¿Una cura para qué? Para el retraso mental. Ah, Jin es go. Ah, Jin no está. Ah, Jin se va a morir. You can attack again, boy. Ah, Jin hace ejercicio. Ah, ahora. ¡Suscríbete! 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 ¿Va a tener oportunidad este mocho? ¡Vamos a hacerlo sufrir un poquito antes de matarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Hijo de... ¡Hijo de puta! ¿Le pones? ¡Gracias! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! 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 No tiró la cura, boludo Ay, este Este es de ellos también Ah, son cuatro horas, man What the fuck No me tiró la curación al aire Si no, me lo hubiera matado, boludo No te puedo creer Tenía la estación para reventar Tenía todo para curar Qué asco Qué asco, man Mira, mira, mira Come here, you boy You damn boy Mira, mira, mira Ahí está You know, bro You know that, bro You know it, bro Mira, mira A ver cómo se iba a decir Pegar el muchacho En SPK De la putísima madre Que me parió Qué asco Manera de jugar Esto, grastuca de mierda, boludo Putos NPCs todavía rompiéndome las bolas, boludo Me voy a la chuta acá, ¿eh? God damn it, dude ¿Dónde estás a la cosa, boludo? ¿Dónde estás a la cosa, boludo? ¿Dónde estás a la cosa, boludo? ¿Por qué? el bicho que me pega a mi si estoy justo el sol de frente está bueno no y 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 se van a hacer peca acá abajo escucha lo que te dio escucha lo que te dio escucha lo que te dio y 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 Se hace de un lado para lanzarse el pecado al otro Ah, eran tres. Bueno, time to snipe, dude. A ver, no está. No me digas que corría. No, está ahí. A ver, si pudiera hacer un avance táctico sería bueno. ¿Por qué? A ver, no está. Ahí está, verá. Sí, ahí. ¡Digo de puta! Ahí está. ¿Qué tal vida? Molitas incoming. Molitas incoming. Molitas incoming. ¿Vale? ¿Estás sumando? ¿Tú estás impuesto? ¿Es para que me van a matar los gatos? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás sumando? ¿Estás sumando? ¿Estás sumando? ¿Estás sumando? ¿Estás sumando? Estás jugando Ah, no. A veces se le fue y no te puedo creerlo. ¡Uy! Es un equipo, boludo. What the fuck? Es un puto equipo, boludo go down boys ja, 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 ja i like it el puto bicho disparándome de atrás yo siempre digo, los NPCs son mi mayor némesis de este maldito juego es que es así es así, y fue desde el inicio esto no viene de ahora esta rivalidad con los NPCs no viene de ahora esto viene desde el inicio de el inicio se me agarra por atrás oh my god esta buena para formear si, para formear espectacular pero para pdp'ar boludo yo lo uso mucho por afar pdp está muy bueno para la escopeta te pdp y acá estaba estaba pdp'ando contra yo estaba contra el kawaii es un asco es un asco es un asco es un asco me voy a hacer si por acá y los voy acá a ver las guerras no eeeeh no Yo quiero matar a estas imbéciles de resbalas ¿Por qué no hice que caer, boludo? Si los tipo... Mierda Qué bien ¿Ur? ¿Qué están�badas aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa con ellos? ¿Qué está pasando? No lo veo, ese le va a ir al tiempo. Ese se lo paramos. Mira, este debe tener un rifle seguro. Ese, ese. Vamos a ganarla. What? What? Esa, esa conmoción de las buenas. Jodeme que vas a correr. No, bien. Vamos a hacer los sniper. Oh, mi amigo. Pero que te paso. Me la va a dar, mira. Me la va a dar. Me la va a dar. Me la va a dar. Vuelo de sniper. GG. No.